Yo creo que se trata de crear y recrear el etos comunal que es un etos que surge, que es una respuesta casi inmediata una respuesta que tiene que ver con las resistencias a la dinámica destructiva del capitalismo pero con esa respuesta que es espontánea o inmediata eso hay que politizarlo, darle un sentido crítico, radical y realmente emancipatorio porque no lo es todo, pero sí es el punto de partida para la construcción de algo nuevo desde el ámbito de lo común Gracias por ver el video